respuesta de emergencia en Arauca era un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y Activoca presenta consejos del profe José Ramón para establecer tu huerta en casa una manera efectiva para garantizar la seguridad alimentaria de toda la familia antes de iniciar les recomendamos tener a mano papel y lápiz para que tomen nota de este programa Durante los próximos minutos acompañaremos a una visita de asistencia técnica con el profe José Ramón para hablar sobre reconocimiento manejo y control de plagas en la huerta Buenas buenas gente productora de su propio alimento el objetivo del tema de hoy es reconocer, identificar, manejar y controlar las diferentes plagas que se presentan en la huerta. Buenos días don Alexi, ¿cómo vamos con esa huerta? Buenas, profe José Ramón que bueno que vino pronto se me estaba presentando unos bichos que me están comiendo mis maticas de la huerta Listo don Alexi, ya que están presentando ataque de plagas en su huerta hablemos de este tema hoy vamos a observar que está pasando Espere le sirve un tintico profe y luego nos vamos para la huerta Listo don Alexi, gracias está muy bueno el tinto caserito vamos a la huerta Mire profe, si ve esos tomates con ese bichito blanco en las hojas mire esta otra mata de pimentón con esos bichos verdes ahí en el cogollo y mire estas hojas trozadas la verdad no sé qué hacer mmm, don Alexis usted no tiene plaga en la huerta lo que tiene es un plaguero aquí veo de todo un poquito mire, hasta minador o dibujante veo aquí sí señor todas mis plantas las veo muy atrasadas vamos a ver qué se puede hacer primero que todo definamos qué es una plaga en una huerta o cultivo como plaga se conoce todos los animales que de una u otra forma causan daños a las plantas entre los más perjudiciales están los insectos, algunos arácnidos moluscos, nematodos los cuales causan daños graves y lesiones en los tejidos de las plantas por donde a la vez les dan entradas a hongos y virus y bacterias causantes de enfermedades en las plantas es decir, nos ocasionan doble daño a las plantas a mí me llegó la roya pues tengo invadida mi huerta de todas esas plagas que usted está nombrando ¿a qué se debe que se presente tanto, profe? bueno, Alexis las causas por las cuales se presentan bastantes plagas en un cultivo huerta son varias entre ellas tenemos mal manejo de la huerta podría ser una demasiada humedad falta de hierbes constantes deficientes abonamientos es decir, plantas desnutridas resequedad de la planta no realizar medidas preventivas como la aplicación de repelentes alternativos mínimo dos veces a la semana así no estén las plagas hasta colores y olores llamativos atraen insectos plagas a los cultivos ¿en serio, profe? pues sí creo porque últimamente hemos descuidado mucho la huerta y a veces paso días sin observarla ahí está la principal causa recuerde que la huerta es el día, mañana y tarde y así ahuyentamos las plagas me atrevo a decir que hasta con nuestra sola presencia las ahuyentaríamos bueno, empecemos por identificar a nuestros enemigos plaga debemos conocer algunos hábitos los costumbres cómo son y qué daño hacen hablemos de los principales y los que más daños causan normalmente entre ellos tenemos un primer grupo o sea, los insectos los hay de todas las especies y variedades hay los que causan daño a los cultivos como también hay una cantidad de insectos benéficos que sin ellos no existiría la agricultura entre los insectos buenos o benéficos tenemos las abejas las avispas los abejorros las mantis religiosas las catarinas o mariquitas y las crisopas bueno, pero nuestro objetivo en este momento son los insectos plaga interesante eso de insectos buenos no sabía ni que existían yo pensaba que todos esos bichos eran malos para la agricultura pues qué bueno que lo tenga en cuenta pues la mayoría de los insectos son los que preñan las plantas por medio de la polinización para que produzcan los frutos o sea, sin ellos no habría frutos o sea que si aplico veneno químico mato a los buenos y a los malos y no habría frutos mmm, más o menos qué buena reflexión Alexis también hay otras especies de polinizadores entonces identifiquemos qué es un insecto como norma para que sea insecto debe tener seis patas cabeza toras y abdomen son las principales digamos particularidades que los identifican en la cabeza por lo general poseen antenas y en la boca se pueden encontrar piezas masticadoras chupadoras y lamedoras pueden tener un par de alas como los hay también sin alas se producen por huevos que se incuban en el ambiente de los cuales salen larvas que después de algún tiempo se transmiten en ninfas y estas en insectos perfectos proceso evolutivo llamado metamorfosis para que me entiendan todos esos huevecillos gusanos o harinillas blancas chizas unos que parecen pulgas verdes o marrones que se observan debajo de las hojas son insectos en procesos de evolución de los cuales después de formados vamos a ver lindas mariposas grandes y pequeñas cucarrones o cojitos que llaman en estado de larva a gusano es donde más daño causan a las plantas pregunto don Alexis ¿ya está en condiciones de identificar que es un insecto? si profe la verdad pensé que todos los bichos que veía eran insectos le empezaré a contar las patas que sean 6 para que sea un insecto buena idea identificando que es un insecto vamos a ver que daño causan las plantas los hay chupadores masticadores y lamedores hablemos de los masticadores masticadores o trozadores son los que muerden trozan y mastican las hojas y tallos de las diferentes plantas los llamamos trozadores tierreros cortadores taladradores se alimentan en horas de la mañana en horas de la tarde y algunos específicamente en las horas de la noche estas son larvas gusanos u orugas que encontramos de diferentes colores y tamaños los hay verdes blancos gris negro o café una larva es un estado juvenil de ciertos insectos que tiene metamorfosis los que afectan el huerto son posturas de mariposas diurnas o nocturnas igual que las de algunos cucarrones o coquitos los vamos a encontrar por debajo de las hojas y puntas de crecimiento es decir las partes tiernas de la planta o en el suelo algunos se entierran un poco en el día son grandes y vistosos para el control de estos tenemos con jabón biodegradable o jabón azul y extracto de ajo masají aplicando cuando no se presenten rayos solares es decir mañana y tarde según la infestación hasta acabarlo y preventivamente se deben hacer unos controles una o dos veces a la semana el extracto de nin también funciona muy bien tenemos también los grillos o chapulines son de familia diferente pero están dentro del grupo de los masticadores y trozadores pues come hojas y en algunos casos toda la planta control natural pues son los sapos las arañas y las mantis religiosas este bichito de la mantis religiosa es otro insecto que es benéfico y come insectos son los que tienen como forma de hoja cuando el ataque es bastante se recomienda aplicar una bacteria Bacillus turigensis que comercialmente conoce como dipel o turilat este es una bacteria que no es que los envenene sino que los hace morir de hambre y hay otro que es el hongo bavaria baciana que se le esparce también así por encima y también los los mata pero no los envenena así llega otra plaguita un pájaro un sapo se lo come y no le pasa nada a los otros animales también tenemos otro que es el minador o dibujante de las hojas esta plaga es la artista del paseo es una mosca que está en medio de la hoja de la planta donde se desarrolla va masticando formando caminos o galerías en diferentes direcciones normalmente no se observa pero el daño si es bien vistoso va consumiendo las partes internas de la hoja e impide que desarrolle la fotosíntesis y esto debilita la planta el control más efectivo hermano es que usted venga y pasee la huerta como es de fácil de detectar es ubicar las larvas en la hoja y aplastarlas sin dañar la hoja es decir así con la mano se aplastan sin que se dañe la hoja también se pueden aplicar repelentes bueno Alexis estos son los trozadores y masticadores más conocidos ya está en condición digamos de ubicarlos de acuerdo al daño que causan si profe sabiendo como atacan las plantas los rastros que dejan y según entiendo los ubico más que todo debajo de las hojas empezaré a recogerlos hasta con la mano los voy a controlar muy bien Alexis claro que con los copitos de nieve y los peludos debe tener cierto cuidado pues causan malestar en la piel bueno vámonos con otro grupo de insectos estos si son unos magos que son los chupadores o succionadores de savia es decir es como si le estuvieran sacando la sangre a las plantas son pequeñisimos están entre digamos de 0.5 a 3 milímetros milímetros menos de medio centímetro no parecen insectos porque no se pueden ver bien dentro de estos tenemos la mosca blanca los trips y los áfidos la mosca blanca por su nombre parece grande pero no es un insecto pequeñísimo de 0.5 a 1 milímetro se ve como una masilla blanca espolvoreada por debajo de las hojas tallos y brotes tiernos se alimenta de savia reduciendo la producción de la planta el control el más funcional y barato es una trampa cromática es decir una trampa de color sencillamente los atrae el color amarillo un envase plástico amarillo en diferentes sitios de la huerta juntado con aceite de cocina llegan ahí y quedan pegados y agua con jabón biodegradable ojalá hay un control natural la catarina o mariquita es el cocarróncito pequeño rojo con pintas negritas este se las come dentro de estos chupadores de savia tenemos otros que son los pulgones insectos pequeñísimos de 0 a 2 milímetros tienen forma de pulga como una pulga de colores verdes rojo blanco negro café algunos tienen alas su aparato bucal es succionador también se alimenta de savia se encuentra en cualquier lugar de la planta normalmente por debajo de las hojas y las partes tiernas o de crecimiento de la planta el control se puede hacer con caldo de ceniza extracto de ajima zajo y agua con jabón biodegradable se aplica en horas de no sol y por debajo de las hojas los controles naturales también lo ataca la catarinita o cucarroncito de pintas negras también conocido como mariquitas avispas y hormigas pequeñas negras tenemos otro dentro de este grupo que son los trips son insectos pequeñísimos entre 1 y 3 milímetros son de color café amarillento o marrón se alimentan de savia pueden causar manchas en las hojas y transmitir enfermedades control este insecto es atraído por el color azul se puede colocar un envase de color azul con agua y un poco de jabón o una trampa o plástico azul pegajoso pues que quedan ahí pegados también tiene un control natural que lo hacen los ácaros y los chinches bien Alexis como vio este otro grupo de insectos aunque son más pequeños pero también causa daño y muchas veces no se le da importancia puede haber más insectos pero estos son los más representativos que hacen daño a las plantas profe de estos si no tenía ni idea me llamó la atención el dibujante aunque no lo puedo ver pero el daño si y eso de las trampas de colores me parece facilito cuando vuelva va a encontrar como especie de varitas de colores en mi huerta y observaremos si han caído que bien Alexis que se entusiasme con este cuento de las plagas en la huerta vamos a hablar de otro tipo de plagas que ya no pertenecen a los insectos pero que el daño que causa es de ponerle cuidado dentro de estos tenemos la araña roja esta se alimenta también de la savia de las plantas se encuentra siempre en grupos estas forman una telaraña blanca en las hojas y tallos para protegerse de sus depredadores naturales si está muy afectada la planta es mejor eliminarla el control es fácil con extracto de ajo masajín tenemos otros que tampoco son insectos como son los caracoles y babosas son moluscos que viven en zonas húmedas se alimentan de todo tipo de plantas y pueden acabar con el huerto se identifica el daño por los rastros de mucosidad que van dejando a su paso control preventivo cuando sea posible dejar las plantas en lugares elevados sería un control preventivo sembrar plantas aromáticas alrededor hay unas trampas con cerveza le gusta la cervecita se deja un costalo plástico con cerveza llegan ahí y luego una la recoge y las mata estos moluscos si se mueren por la cerveza otro control con cáscaras de huevo picadas deben ser bastante bien picaditas se dejan por donde los moluscos pasan y esto hace el efecto del vidrio es decir las corta se hieren y mueren interesante eso de las babosas y los calacoles con cerveza me compraré unas cervecitas como con la disculpa buena excusa Alexis hablemos de una plaga invisible para nosotros normalmente esta si que es difícil de observar se llaman los nematodos son microorganismos que normalmente se encuentran en el suelo viven alrededor de las raíces de las plantas se adhieren y se alimentan de ellas cuando el nemato invade la raíz todo se ve normal pero la raíz no puede tomar el alimento y la planta poco a poco se va muriendo es cuando le preguntan a uno que pasaría con mi mata de tomate que le he hecho de todo lo que me han dicho y de un momento a otro muere los síntomas son poco observables cuando se arranca la planta se ve normal se encuentra entre la corteza que cubre la raíz y el tallo y si se raspa la raíz se nota una mocosidad de un color diferente al normal de la raíz y cuando está muy avanzado se forman unos nódulos o llagas en la raíz se hace aclaración que también hay nematodos benéficos que sirven como control biológico para muchos insectos y que ayudan a mineralizar la tierra alrededor no hay un control alternativo efectivo se recomienda sembrar dientes de ajo alrededor según experimentos han demostrado que también el rábano es un repelente fuerte por su alto contenido de yodo se recomienda también rotar cultivos y un buen abonamiento profe este bicho si lo veo como difícil de detectar nada es difícil amigo todo es dedicación observación y cuidado diario cuando uno tiene una huerta toca entrar todos los días mínimo una hora diaria a ver que está pasando por último tenemos otro que si se deja reproducir también nos puede significar grandes pérdidas tenemos uno que es bien raro se llaman las cochinillas marranitos o bichos bola no son insectos son como un cruce con crustáceos son de color negro o grisáceo se alimentan de hojas y tallos de las plantas son los que se enroscan para protegerse formando una bola y esto sucede cuando hay suelos húmedos y de bastante sombrío se presenta el control pues el control que se debe hacer es digamos corregir la humedad y el sombrío ese bicho bolita si lo he visto algunas veces se recoge cuando uno los toca ¿cierto? pues si ahora vamos digamos a dar unas recomendaciones y conclusiones sobre el manejo de las plagas en la huerta para el control de plagas en una huerta se debe iniciar con las adecuadas labores culturales de la huerta cuidar que no haya humedad excesiva que las plantas estén bien nutridas normalmente las deficiencias de minerales en las plantas atraen plagas de insectos no usar venenos para dejar que la naturaleza realice sus propios controles biológicos cuando uno se usa demasiado veneno lo que sobrevive se convierte en plaga porque se rompen los equilibrios por matar los insectos y microorganismos benéficos otra recomendación sería observar las plantas de la huerta diariamente revisando por debajo de las hojas en horas de la mañana y en la tarde pues es la hora digamos donde actúan las plagas observar si hay hojas trozadas posturas de huevecillos de insectos o masas blanquecinas debajo de la hoja revisar los brotes tiernos que es donde más se depositan algunos digamos donde más se hospedan los succionadores de savia a observar debajo de la planta se puede observar defecaciones de comedores o de follaje al remover el suelo cuando se escarda para airear alrededor de la raíz y observar si hay larvas enterradas digamos en encharcamientos o suelos muy comprimidos todo esto digamos atrae esas plagas también aplicar repelentes alternativos como control preventivo mas no curativo es decir mínimo dos veces a la semana en condiciones normales condiciones normales que no se ha presentado la plaga y se detecta de alguna clase de plaga en incidencia aplicar mínimo cuatro veces a la semana hasta erradicarlas en toda huerta debería existir mínimo un sapo y un avispero cerca son los mejores insecticidas si identificamos el tipo de plaga y ponemos en práctica estos mínimos consejos no tendremos necesidad de envenenar nuestros alimentos ni nuestra fauna benéfica bueno Alexis espero haya entendido el objetivo de esta visita gracias profe le cuento que entendí y bastante sobre el tema de las plagas en las huertas nuevamente muchas gracias profe bueno gente productora de alimentos hasta un próximo encuentro cualquier inquietud pregunten o llamen estos son los consejos del profe José para establecer tu huerta en casa una manera efectiva para garantizar no solo la seguridad alimentaria de la familia sino también tu bolsillo respuesta de emergencia en Arauca era un programa de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID y ACDIBOCA con el apoyo de Meridiano 70 y liderar y leo